Las motocicletas se han convertido en los elementos apetecidos por los delincuentes quienes buscan el momento propicio para hurtar este tipo de vehículos. Según las autoridades, el no hacer uso de los parqueaderos es una de las situaciones más comunes y por la que los bandidos pueden llevar a cabo su cometido con éxito y sin mayor esfuerzo, pues la víctima les ofrece todas las posibilidades. El delito de hurto nosotros tenemos como un elemento constante presente siempre en los hurtos a celulares, en los hurtos de motocicleta, que quienes participan en este pues usan la motocicleta como un elemento facilitador para cometerlos y estamos desarrollando unas acciones y vamos a incrementar unas acciones de control a las motocicletas, obviamente priorizando estas motocicletas que a veces se tienen ya identificadas o personas que pueden estar generando en los hurtos. La idea es que estos controles estén orientados a inmovilizar las mismas por documentación y por factores como violación del Código de Tránsito. Los estudios indican que la utilización de la motocicleta como vehículo de transporte ha aumentado, en especial para desplazarse a trayectos cortos por el casco urbano y corredores viales para hacer ciertas actividades rutinarias. Es en estas ocasiones en las que se deben extremar las medidas de seguridad. Y aquí aprovecho por la invitación a los ciudadanos a que por favor de sus motocicletas, su medio de transporte estén con los documentos al día para que no van a terminar de pronto viéndose afectados por alguna situación, algún control que ustedes encuentren. Pero sí, vamos a aumentar las actividades, ustedes van a evidenciar eso en los próximos días. Es la idea sobre el control a motocicletas, a ver si logramos impactar y lograr una disrupción en el hurto a celulares, el hurto a personas en sus diferentes modalidades. El comando del segundo distrito de policía de Ocaña invita a la comunidad a que suministre información que permita capturar y dar con los lugares utilizados para ocultar motos hurtadas a través de la línea de emergencia 123.